Quiérete. Estás hecha de magia. El mundo es tuyo. Se mueve con cada latido. Cada vez que le sonríes a la vida se mueve bajo tus pasos. Con tus recuerdos, con los mapas que construyes en cada viaje. Se mueve cuando dices, te quiero. Cuando te pones tu mejor vestido, te pintas los labios y sales a comerte el mundo. Se mueve cuando encuentras un momento para leer tu libro favorito. Cuando disfrutas del sol de un atardecer o de un domingo de peli y manta. Se mueve cuando abrazas a la niña que sigue viva en ti y la haces sentir orgullosa de la mujer que eres hoy. Se mueve con esas motas de color que le pones a los días grises. O cada vez que decides que al mal tiempo, tu sonrisa. Y es que tu poder es ser tú misma, única, valiente y llena de magia. Tu magia mueve el mundo.